Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Juan Manuel, y un saludo a la audiencia de San Rafael. Bueno, gracias por atendernos. Llegamos al sur de la provincia, San Rafael, Alar y Malarue, y bueno, hay una propuesta también, digo, en el marco de lo que un poco pudimos percibir por parte de lo que dijo el Ejecutivo Nacional en el día de ayer, ¿no? Una nueva etapa para la República Argentina en el marco de este COVID-19 por la pandemia, entonces, y estamos hablando de, en varias ciudades del país, distanciamiento social preventivo y obligatorio. Pero ustedes, desde justamente Cambio Mendoza, vos sos diputado provincial desde el Frente Cambio Mendoza, tenías ya una propuesta en agenda. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, por un lado algo muy coyuntural, que era la visita de los familiares, que estaba dispuesto ya por el decreto 635 del gobierno provincial de las reuniones familiares, había quedado como una zona gris, que era cuando los familiares vivían en departamentos ubicados en los tiempos bajos provinciales. O sea, una persona que vivía en San Rafael y con padres en la ciudad de Mendoza o en el Valle de Duzco o en la zona este. Eso había quedado en zona gris y por eso nosotros pedimos la aclaración en ese mismo decreto de que sí se puede viajar de un noáfito a otro para visitar a los familiares. Bueno, esto tuvo aprobación de la Carta de Diputados, por esta declaración. Y bueno, ahora con esta norma, con lo que estableció el gobierno nacional y para anunciar el gobierno provincial el domingo, es muy probable que esto quede habilitado en toda la provincia justo con otras actividades que estaban pendientes de habilitación. Bien, bien. O sea que básicamente lo que ustedes proponen es esta idea de decir hagamos reuniones familiares, pero de forma interdepartamental, digamos, lo que hasta el momento no estaba regulado, ¿no? ¿Qué dice el gobernador en este sentido? Increíblemente, muchísima gente me ha llamado, me ha mandado un mensaje respecto de esta situación, ¿no? Porque esa zona gris hacía que hace tres meses que no ven a su padre, a sus hijos, algún hijo estudiando en Mendoza y los papás, en un caso de la zona este, que no veía al hijo hace tres meses, o tuvo otro patrón que no ven a su padre. Y bueno, la verdad que la gente, como no estaba claro en el decreto, no iba, no va, digamos. Así que espero que eso se termine de clarificar para normalizar esa situación dentro de la familia. Bien, bien. Bueno, es una propuesta, digo, interesante también, ¿no? Habrá que ver entonces cómo se sigue trabajando en este marco, Gustavo. Bueno, ¿qué dice el gobierno provincial en torno a esto, teniendo en cuenta que, digo, en esta situación por el COVID-19 también, bueno, Rodolfo Suárez un poco identificaba que durante esta semana al menos no iban a haber nuevas flexibilizaciones. ¿Ustedes cómo lo pueden ver al menos? Y ante este planteo, ¿por dónde camina también? Ustedes se lo presentaron en un petitorio especial, el gobernador, a través de la Cámara, ¿cómo fue? Bueno, lo que hicimos fue a través de la Cámara, un proyecto de declaración. Lo mismo habíamos hecho con la apertura de bares y restaurantes, que estuvimos trabajando y además presentamos un proyecto de declaración y vinimos a conocer nuestra posición en su momento. Y bueno, se terminó abinicando, afortunadamente, hace una semana. Bueno, porque, bueno, hacía tres meses que muchos estaban pagando alquileres y poder abrir, ya se tornaba insostenible, con riesgo de quiebras masivas. Así es que, bueno, en esto nos pudo ir con la metodología de equipo también. Hicimos un proyecto de declaración que se aprobó, lo dimos a conocer y bueno, esperemos que pueda también ir adelante. Pero más allá de este tema puntual, nosotros hemos presentado un proyecto que esperemos tratar este miércoles que tiene que ver con declarar a Mendoza libre de circulación comunitaria del COVID. Nos frenó un poquito el caso este que hubo en la acera, que hay que terminar de determinar de dónde proviene, porque todos los casos previos eran de personas que se habían contagiado fuera de la provincia, no dentro de la provincia. Entonces, esta declaración, si logramos dilucidar este caso de la acera, sería muy importante para Mendoza porque posibilitaría que otras provincias en la misma situación, sobre todo en la Franja Oeste de Argentina, donde no hay circunstancias comunitaria, pero no hay circunstancias recíprocos. Porque los hoteles mendocinos están en una situación muy complicada. Y hay que prever el riesgo de la pérdida de empleos y de tomar medidas urgentes en ese sentido. Así es que me parece muy buena la noticia de que se puede abrir y muy ansioso por la lucha que va a hacer el gobernador también. Bien. A ver, está bueno esto que también plantean, porque de alguna u otra forma podría llegar a conectarse, no sé, supongamos, una de las provincias del Oeste, ¿no? Hipotéticamente cualquiera de estas que pueda declarar lo mismo que Mendoza, ¿no? Libre de circulación. Lo que implica que para el sector turístico sea una puerta abierta también, ¿no? Es uno de los sectores también más golpeados y sobre todo uno de los que ya esperan, al menos en este 2020, por ahí dirán, de alguna temporada perdida, ¿no? Pero bueno, se podría pensar en este turismo. El primer paso, me imagino, Gustavo, no sé qué pensás, por ahí este turismo interdepartamental, ¿no? Inclusive las leñas creo que anunció... Tal cual. No iba a abrir esta temporada, algo así leía. Ya es oficial. Pero quizás con esto que se puede hacer entre las provincias libres de COVID, de circulación comunitaria, no es necesario que cierren estos hoteles, digamos, o que suspendan actividades por un año, porque la verdad es que hay algunos que tienen espaldas para aguantar difícilmente, ¿no? Porque tienen que pagar los sueldos todos los meses, es complicado. Pero hay los medianos y pequeños, la situación es casi insostenible, con mucho riesgo de pérdida de empleo o de cierre de negocios de hoteles. Entonces, me parece que esto sería muy importante. Yo lo he trabajado en paralelo con legisladores de otras provincias. Tenemos un foro de legisladores provinciales, y ya lo tiene La Pampa, se ha presentado en la legislatura de La Pampa, el proyecto que yo le mandé desde acá, en Entre Ríos, y bueno, estamos trabajando con otras provincias que no tienen circulación de COVID. Quizás alguna persona que nunca se le ocurrió venir a Mendoza, de Salta, de Jujuy, sea una oportunidad para que los hoteles mendocinos hagan promociones para que vengan las personas en esta temporada, ¿no? Y poder seguir abiertos. Es lo que está haciendo Japón, subsidiando los pasajes para que vayan a su país, lo que está haciendo Sicilia, no estamos inventando nada nuevo, pero dándole una posibilidad al sector hotelero mendocino, al sector turístico, de trabajar con el área libre de COVID de la República Argentina. Bien, bueno, será cuestión de que el gobierno provincial entonces pueda, de alguna u otra forma, en un futuro cercano, ir flexibilizando este tipo de actividades, ¿no? Fíjate, Gustavo, y le recordamos a la audiencia, estamos con Gustavo Cairo, diputado provincial por el Frente Cambia Mendoza. ¿De qué distrito electoral, Gustavo? Mira, yo vivo en Mendoza, pero fui electo por el cuarto distrito electoral. Por el cuarto distrito, entonces, San Rafael Alonso de Malargue. Justamente por el sur. Correcto. Entonces, particularmente no quería dejar de tocar mi preocupación por el tema portesuelo del viento. La verdad que desde ayer estoy muy mal, porque han llamado a una nueva audiencia de conciliación, que había pedido la Pampa y no sé qué. El gobierno anterior de Macri había archivado este pedido de audiencia, como que ya estaba resuelto y le había dado luz verde a que se haga la obra, y ahora aman a una nueva conciliación con los Panteanos y con Quisiluegos. La verdad que me preocupa mucho por toda Mendoza, no solo por el sur, sino por Mendoza, y muy especialmente por Malargue y San Rafael, que son los departamentos más cercanos a la obra, ¿no? Por el tema de empleo y demás. Bien. En esto que vos mencionás... Hay que estar muy atentos a lo que suceda con eso. Bien. Bueno, entonces podemos decir que no es marcha atrás, pero sí un freno para justamente portesuelo del viento. Te digo que la provincia entera está expectante. Estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo, más los indirectos. Es una obra importante que va a generar mucho movimiento. Hay otros diputados, como a quien el mismo gobierno le sacó los fueros a Romano, que viene denunciando algunas cuestiones que forma parte de la oposición, pero que alguna vez estuvo dentro del radicalismo, ¿no? Que viene denunciando algún tipo de irregularidades en portesuelo. ¿Cómo lo ves vos? Contame. Mira, yo creo que se ha utilizado este tema para hacer politiquería. No era un tema para hacer politiquería interna, ¿no? Yo tengo ganas de que haya un premio al generador de pobreza del mes y hay un paro de candidatos que tengo, no sé, a quién dárselo, ¿no? Ya lo hicieron el diciembre del año pasado, ahora vuelven con portesuelo. La verdad es que hicieron un escándalo y algunos vivos en Buenos Aires aprovechan estos escándalos internos de los hermanitos mendocinos para pagar 16 millones que pagaron la cuota anterior, pero no pagarnos los 970 que faltan, digamos, o complicarnos con todo eso. A eso se suma que han suspendido la licitación con la Ruta 7 que conecta Mendoza con el resto del país. Bueno, todo completito. La verdad es que estoy preocupado por lo que está sucediendo con Mendoza, espero que no sea una menteta política por no ser del mismo signo que la nación. Pero bueno, queremos un poquito, estemos expectantes y muy atentos a reaccionar en conjunto con Mendoza. Según lo que decís, tenés el premio al generador de pobreza. ¿Y quiénes serían los que están ahí en la mira para Gustavo Cairo? Sí, mirá, tenemos varios. Tenemos varios. Varios de los que impidieron el desarrollo del gran potencial minero que tiene Mendoza, ni siquiera dejan a más largo hacer minería. La verdad que es increíble. La zona de Chile que colinda con San Carlos, la mina de Teniente Solas, produce el doble que todas las exportaciones de Mendoza juntas. 3.000 millones de dólares de exportaciones anuales, produce una mina de pobre y esa mina de pobre, la beta sigue la mitad hacia Mendoza. Nosotros producimos cero. Del otro lado, 3.000 millones. Toda la economía mendocina exporta 1.300 millones de dólares. Para darte un pequeño ejemplo, y ahí se pueden deducir varios serios candidatos a título por lo sucedido a fin del año pasado. Y ahora con Portesuelvo hay otros candidatos también a sumarse a la lista. Bien. Uno es que nombraste. Gustavo, bueno, te pregunto, ¿no? Por una cuestión de inquietud también, ¿no? No sé, ponele, en Mendoza el tema de los precios esenciales, los precios cuidados, ha sido un gran tema respecto al tema controles, ¿no? Hoy estamos hablando de una etapa donde tenemos que cumplir de manera obligatoria el uso de tapabocas y el uso también de esta implementación del distanciamiento social. Eso no se controla. ¿Cómo pretendían controlar la minería? Es una pregunta que, bueno, por ahí un poco genera alguna expectativa a futuro en este tema. Bueno, la minería hay que controlarla como la controlan todos los países serios. como se controla la producción de medicamentos, como se controla la producción de alimentos de que no estén vencidos. Hay que establecer un sistema de control con las personas más idóneas que los metocinos seamos capaces de determinar. Bien. Creo que hay personas idóneas y serias y honestas en la provincia. Quiero creer, ¿no? De la sociedad civil, expertos, no gente que haga politiquería con el tema, sino realmente gente preocupada por el medio ambiente. Eso habría que determinarlo. ¿Cuál es el organismo de control? Y avanzar. ¿Cómo avanza Canadá? ¿Cómo ha avanzado Australia? ¿Cómo han avanzado todos los países que tienen... O Chile. Que tienen como sustento económico la minería. Bien, bien. Pero bueno, esto es un tema. Quiero hablarlo no con eslogan, sino muy seriamente. Porque nos estamos perdiendo una gran posibilidad de desarrollo. Otra de las patas de desarrollo. Así como en este momento estoy preocupado que nos estás preocupado vos, estamos preocupados por la industria del turismo de Mendoza, por eso lo del convenio con las otras provincias, también estoy preocupado por esta otra pata que nos estamos perdiendo los mendocinos de desarrollar. Bien. Suárez, en alguna que otra declaración, el gobernador dijo que es un tema cerrado el de la minería, ¿no? Como diputado provincial por el mismo partido, por el Frente Cambio a Mendoza, del cuarto distrito sobre todo, bueno, este tema de la minería, según lo que dijo el gobernador, es un tema cerrado, ¿no? Pero bueno... Bueno, no es cerrado para el gobierno, para el gobernador, no para mí. Bien. O sea, no voy a dejar de dar la discusión... Claro, a eso iba. ...sobre el tema. Bien. Aunque no se haga, aunque esté cerrado. Yo planteo que nos podemos plantear que todos los ingresos de la minería queden para Mendoza o queden para los departamentos donde se produce. Bien. Y no queremos que se vayan recursos fuera de la provincia. Yo sería el primero, lo dije cuando se debató el proyecto. La creación de una empresa minera que los recursos creen acá y buscando socios para compartir la inversión del proyecto. Pero bueno, yo no me voy a restringir a dar esta discusión porque parece que es vital para Mendoza. Nosotros no tenemos, lamentablemente, los campos de soja que tiene Córdoba, que tiene Santa Fe, que tiene el gran de Buenos Aires. Tenemos otra cosa que vale tanto más pero que no la aprovechamos. Y es la montaña y lo que pueda dar la montaña. Ellos no tienen posibilidad de desarrollar la minería. Nosotros sí. Bueno, dar esa discusión es lo que yo más allá de que no se haga ahora y lo lamento, se haga en algún momento. Bien, bien. Y si no, que alguien diga que te vamos a vivir para poder generar discusión en la provincia. Queda claro. Gustavo, bueno, lo último y te agradecemos por este contacto. Un mensaje que quieras dejar también ahora, entonces, para la audiencia de Dial Radio TV para el sur de Mendoza. Hola. Sí, ¿nos escuchás? Sí, se me cortó un poquito. Sí, bueno, no, te decíamos, dejarnos un mensaje también a los sureños que te están escuchando a esta hora en Dial Radio TV para concluir la nota y te agradecemos por este contacto. Ah, bueno, Juan Manuel, un saludo a todos y la verdad es que hay que estar muy atentos con esto del portosuelo y en cuanto al COVID me parece que como provincia estamos saliendo adelante, se tomaron medidas oportunamente para no dejar entrar el virus hay que estar muy rigurosos con quienes entran a la provincia para hacer los testigos adecuados, pero adentro tratar de que no mueran las actividades de un montón de mendocinos que viven de la generación de sus propios emprendimientos y muchos que dependen de empleos de los emprendimientos que hay en Mendoza. Así que hay que tener la doble vara. Muy duros con los que entran para que no entre el virus y un poco más laxos aquí adentro para que no mueran las actividades productivas de Mendoza. Muy bien, queda claro. Gustavo, hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. La palabra de Gustavo Cairo, diputado provincial por el Frente Cambio a Mendoza en Día del Radio TV en este contacto donde habló un poco de todo, de los proyectos presentados en la Cámara también y un poco acerca de lo que tiene que ver con el COVID más allá del tema económico del cual habló Portesuelo del Viento, de la actividad económica en el plano regional, los focos en cada uno de los departamentos de la provincia y también hizo mención un poco acerca de la minería. Este podcast estará disponible en dialradio.tv.